Llegó el momento de presentar... Hola. ¿Qué hacés? ¿Nos dejás presentar este momento a nosotros? ¿Qué? ¿Que me vaya? Sí, sí, por favor. Pero a mí me habían dicho que yo tenía que... Si te retirás, nos gustaría. Muchas gracias. Bueno, pasen. Tomá, Marce. Gracias. ¿Todo bien, Blanca? Sí, pero era gente sin mucha experiencia. Bueno. Damas y caballeros, recibimos con un fuerte aplauso al elenco Sofía. Elenco conformado por niños, niñas y adolescentes de los colegios de Fundación Sofía. Gracias. 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 Música, maestro. Bienvenidos a este flash informativo. Hoy nos convoca algo bastante inusual para nuestro país. La Iglesia Católica está queriendo beatificar a Monseñor Jacinto B. Van, siendo 41 años de su muerte y su legado sigue vivo, pero aún así son muchos los pasos a dar y muchos los estudios a hacer para proclamar santo al siervo de Dios. Así es, Blanca. Entre estudios, burocracia y esfuerzos se nos fue el final del siglo XX, pero en el siglo XXI siguen los esfuerzos de la Iglesia para que esto se cumpla. Y en mayo de 2015 el Papa Francisco lo declaró venerable. En instantes, ampliaremos. Montegoxe, impresionante Jacinto. Por algo se le hizo un himno tan sentido. Lo escuchamos con las voces del elenco, Sofía. A un barrio le dio nombre tu memoria, Jacinto era el hombre más amado. Amado del Uruguay del siglo XIX, honrado por sus mismos adversarios. Tu corazón latiendo por tu gente, iba creciendo en sueños misioneros. Recorriste a caballo nuestra patria, llevando el Evangelio a los pequeños. La Palma del Triunfo a María, llegaste a ser nuestro primer obispo de la Iglesia Uruguaya, Padre Mía. La Palma del Triunfo a María, llegaste a ser nuestro primer obispo de la Iglesia Uruguaya, Padre Mía. ¿Por qué el siervo de Dios sigue siendo tan importante? Porque fue tal su brillo en la historia de nuestro país que se mantiene hasta en nuestros días, aún para sus opositores. Durante siete años se entregó al Ministerio de la Parroquia de Canelones. Llegaba a pueblitos hasta 50 kilómetros a la redonda y por los caminos más intransitables. Pero allá iba él y su caballo. Se fue dando a conocer como un sacerdote ejemplar en el ejercicio pastoral, en la catequesis con los niños, en las predicaciones, en las misiones. Por eso fue nombrado al poco tiempo el vicario de Uruguay. Tuvo un amor preferente por los pobres y por los hauchos. Su generosidad personal y el cuidado de los menos favorecidos fue impotente. Era además un sacerdote incansable en sus confesiones. Dicen que en Montevideo ningún cura hacía confesiones, tanto como don Jacinto. Estos y otros argumentos maneja la Iglesia en pos de su santidad. Pausa y en un instante informamos. ¡Gran misión la de Jacinto Vera! ¡Llegó Jacinto! ¡Llegó Jacinto! Usted siempre de buen humor, don Vera, después de haber cabalgado todo el día. Como diría Santa Teresa, un santo triste es un triste santo. ¡Llegó Jacinto! ¡Llegó Jacinto! ¡Pase, coma algo! Hay gente más hambrienta que yo en recibir a Dios. Misa, rezo, confesión. Y si nos da, recalentamos ese buen puchero que tiene una pinta. ¡Llegó Jacinto! ¡Llegó Jacinto! Es verdad, cuando estudiaba en Argentina para sacerdote, su madre le mandaba ropa y usted se la regalaba a los más pobres. Ellos lo necesitaban más que yo. ¡Llegó Jacinto! 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 Hoy la misión es llevar el gran aliento de esperanza, de insuffición y para todos el perdón. Un cuerpo espera hoy, los mensajes del amor, la palabra de Dios Ya con los caminos más perdidos, la gente está esperando en cada rincón Hoy la misión es llevar, el mensaje que recuerda a cada uno que su vida se desea Es siempre la oportunidad, que al padre que espera a su hijo volver a abrazar Y abrazar la cruz jamás que traga, que la fe nunca se cansa, que la fuerza es el motor La comunidad recibe emocionada, sufrido para el alma, que renueva el amor Chego Jacinto, Chego Jacinto Ampliamos la información, en 1864 ayudó a los heridos del sitio de Paisandú La isla de donde Jacinto y las hermanas que lo acompañaron, curaron a los enfermos Se llama desde entonces la isla de la Caridad Y el 16 de julio de 1865, en la antigua iglesia matriz, ante los santos patronos San Felipe y Santiago Tenía el honor de anunciar que el Papa Pionono ha nombrado al vicario apostólico del Uruguay Jacinto Vera como obispo Y Jacinto continuó Propisa de la llegada de los salesianos, secarteado con Juan Bosco, retorna a las misiones Que haría la Comisión de Socorro para los Pobres Ayuda a los enfermos de cólera Se va en peregrinación a la Tierra Santa Al poco tiempo bendijo la primera piedra del Seminario Conciliar de Montevideo Y siguió con sus misiones Todas estas son cosas bien de santo En los detalles de todos los días Y en cada una de las compañías Se pasa la vida Se pasa la vida En las atentas cercanías Y en las escuchas, en las simpatías Se pasa la vida Se pasa la vida En la cotidianeidad En la cotidianeidad El hacer el bien Es la acción constante De crecer Nos enseña Hay un proyecto para la vida Un plan perfecto todos los días Que sea feliz Nuestro encuentro Para una propuesta que desafía Volver al amor el camino que guía Hacerse santo Al vivirlo tanto noche y día El 8 de mayo El 8 de mayo El 6 de mayo de 1881 Jacinto Vera falleció en una misión En Panda Azúcar Así se fue Como un hombre misionero Y ahora Algunos testimonios Elogiado por todos Disfrutó por sus pensamientos Un arte Un arte Un arte Un arte Padre 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 de la iglesia Fundador del clero nacional Organizador del laicado y de la prensa católica Un gran padre Una gran persona Casino Así se ve ¡Gracias! 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 Ese fue el repaso de la vida de Jacinto Vera Hasta sus últimos días Por todas estas cosas Los procesos de la iglesia Siguen adelante Desde acá Después de 150 años Logró que un grupo Se encuentre entusiasmado Al contar su historia E intentar transmitir una parte de su vida A través de canciones E intentar Que los que nos escuchan Se lleven la historia de nuestro santo a su casa Eso fue todo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.